Hola, ¿cómo lo empezó? Enseño número ocho mil Como pueden ver, la verdad ya fue ¿Qué fue? Enseño, eso Ven, ven No vamos a que se fue Bien, otra vez Bien, una No vamos a que se fue Bien, otra vez No vamos a que se fue Bien, otra vez Bien, otra vez ¡Gracias! 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 ¡Gracias!